Comiendo a Dios peros. ¿Por qué le dices a Dios que tome algo y cuando Dios lo está tomando, tú te metes en el camino? Hay una palabra profética para esta noche. En la que siento ministrar es, si ya me entregaste a esa persona, ¿por qué te sigues metiendo? Si ya me entregaste a tu marido, si ya me entregaste a tu hijo, si ya me entregaste a tu mamá, si ya me entregaste a esas personas, si ya me entregaste a tus finanzas y te estás ajustando con las finanzas, es porque de alguna manera Dios está usando las finanzas para moldear tu corazón, porque parece que has dejado de confiar en el Dios que provee. Porque hay gente que cuando tienen la abundancia, dependen tanto. Hay promesas que alguien más son... Hay gente que ha dicho, pero me prometieron y no me cumplieron. ¿Por qué no me han dado aquello que me prometió? Si la persona sabía mi necesidad, pero me prometió que me iba a ayudar, me prometió que me iba a dar y ¿por qué no me lo ha soltado? ¿Por qué no? Esta es la palabra, esta es la respuesta que el cielo te da. Yo retuve a esa persona. Yo retuve a esa persona para que no te lo diera. Porque quiero que entiendas que yo tengo un propósito contigo. Porque tú dependías de lo económico. Tú dependías del dinero que te caía cada mes. Porque tú dependías de la persona que te llevaba a dar ese dinero siempre. Pero Dios ha cerrado esas fuentes para que vuelvas a confiar en el Dios que te dijo que Él te va a proveer. Si tú dijiste, en ti confío, Dios, ¿qué haces confiando?